Bueno, ahí ya está. Listo, entonces vamos a ver lo que es lo relacionado hoy como tal a los adjetivos demostrativos. Como nosotros hemos venido trabajando, nosotros empezamos directamente a ver verbo chubí, presente simple con verbo chubí. Este tema, que es el tema de adjetivos demostrativos, hace referencia al complemento del verbo chubí. ¿Sí? Nosotros cuando trabajamos inicialmente con verbo chubí, decíamos, pues, utilizábamos sujetos como él, ella, yo, usted, nosotros, ¿cierto? Y de acuerdo a ese tipo de sujetos o a ese tipo de nombres, nosotros íbamos a conjugar el verbo. ¿Listo? Acá nosotros vamos a utilizar un adjetivo. ¿Sí? Nosotros en inglés, al igual que el español, tenemos adjetivos demostrativos, adjetivos posesivos, adjetivos calificativos, adjetivos indicativos, ¿sí? Tenemos diferentes tipos de adjetivos. ¿Qué es lo importante? Conocerlos cada uno de ellos y saberlos diferenciar. ¿Listo? En este caso, nosotros estamos viendo lo que es, vamos a ver lo que es los adjetivos demostrativos. ¿Qué son los adjetivos demostrativos? Son aquellos que nos ayudan a identificar personas, objetos, animales, ¿sí? Tanto en singular como en plural, que están o cerca de nosotros o lejos de nosotros. ¿Listo? Entonces, para ello vamos a tener cuatro tipos de adjetivos demostrativos. Vamos a tener that, vamos a tener this, vamos a tener those y vamos a tener this. Quiero hacer énfasis en estos dos de aquí. La gente, el 2B dice, profe, es que uno es this y el otro es this. No. Ambos pronuncian de la misma manera. This and this. Entonces, van a decir, pero entonces, ¿cómo diferencio yo un this en singular de un this en plural? Como nosotros estamos trabajando con verbo to be, ¿sí? Si hablamos en singular, vamos a trabajar con la conjugación de is. Si vamos a hablar en plural, vamos a trabajar con la conjugación de are. ¿Listo? Esto si hablamos directamente de sujeto verbo. ¿Listo? Pero como todo adjetivo, ¿sí? Muchas veces el adjetivo va seguido de un sustantivo. Es decir, por ejemplo, usted dice, esa casa. La palabra casa es el sustantivo. Entonces, esa casa, usted ya dice, el sustantivo está en singular, por ende, voy a utilizar un adjetivo demostrativo en singular. Pero si el sustantivo está en plural, pues voy a utilizar un adjetivo en plural. ¿Listo? Entonces, voy a explicar cada uno de ellos para que, pues, obviamente los miremos. Miremos ejemplos y hagamos ejercicio. ¿Listo? Vamos a empezar con that. That indica en español tres connotaciones. Eso, ese o esa. ¿Sí? Entonces, cuando utilizamos that y hablamos de eso, ese o esa, hablamos de un objeto o persona o incluso animal que está lejos de nosotros. Está en singular. ¿Listo? Cuando yo tengo this, this con i, le llamo yo, yo voy a indicar esto, este o esta. ¿Sí? Eso es lo que yo le decía a la gente, por ejemplo. ¿Usted conoce la diferencia? Voy a ponerlo para acá abajo. ¿Usted conoce la diferencia entre estas tres palabras? ¿Ustedes conocen la diferencia entre estas tres palabras, muchachos? Esta, esta y esta. ¿Sí la conocen? No, profe, yo lo... ¿No, ninguno? ¿Los demás? ¿Sí las conocen o no? No, pues la verdad no la tengo bien reconocida. O sea, uno sabe que esta y esta y esta, pues, es algo como conocido, pero la verdad no la tengo bien, bien presente. ¿Listo, los demás? Esta es de estar en este otro lugar. ¿Cuál de las tres? ¿Segura? ¿O no? No sé, yo estoy preguntando. ¿Ustedes hacen esa pregunta? Y la segunda de esta, ¿referirse a esta cosa, a esta persona, a esta...? Sí, a alguna cosa, a algún objeto. Y la otra, esta. No. Bueno. ¿Está? ¿Está en este otro lugar? Sí, está. O no sé. Aquí, ahora. Profe, ¿se diferencia que es que es Charlie? Si no, no alcanza a leer. ¿Se diferencia por el acento? Sí, se diferencia por la acentuación, sí, pero... ¿Qué significa? Bueno, les voy a decir aquí algo. Dos de ellas son adjetivos y un es verbo. ¿Cuáles son los adjetivos y cuál es el verbo? De esas tres palabras. Ahí es donde vemos que el español se vuelve más complejo. ¿Sí? ¿Sí? De esas tres palabras es el verbo y cuáles son adjetivos. Esta continúa en la A. Esta continúa en la A es que. El verbo. El verbo. ¿Y esta conjugación es de qué verbo? De cero estar. De cero estar. ¿Segura? De estar. De estar. De estar, de estar. Estamos, estarás. ¿Sí? Entonces, miren. Aquí es obviamente donde nosotros marcamos diferencia, ¿no? Entonces, cuando nosotros hablamos de estar, ¿sí? Entonces, digo, estoy, estás, con tilde. Está, estamos, estáis, están. ¿Sí? Entonces, este es el verbo. Esta es la conjugación del verbo estar para la tercera persona en singular en español. ¿Listo? Estos dos de acá, esta, o esta, ¿cierto? Son adjetivos demostrativos que también se entiende de la siguiente manera. Este o este. ¿Sí? Incluso también tenemos otra conjugación de verbo estar, ¿sí? Que es esta. Este. ¿Sí? Esta conjugación, ¿en qué tiempo está? Les pregunto. ¿En qué tiempo está esta conjugación? Espero que esté bien. Futuro. Futuro. Muy bien. ¿Sí? Voy a, voy a eliminar estos de acá. Voy a pasarlos acá abajo. Vamos a quedarnos con estos. ¿Listo? Entonces, esta, esta, este, este, o esto, y. O esto. Nosotros lo vamos a resumir con este. Sí. Con this. ¿Sí? En español, nosotros tenemos diferencia entre estas, esta sin tilde y esta con tilde. Cuando yo trabajo esta o este, ¿sí? Entonces, yo digo, por ejemplo, esta llave. ¿Sí? Esta llave abre mi puerta. Un ejemplo. ¿Cierto? Entonces, yo utilizo adjetivo demostrativo con sustantivo. En este caso, cuando llego esta llave, que está acompañada por un sustantivo, voy a utilizar esta expresión de aquí. ¿Sí? Pero si yo digo, esta llave abre mi puerta y esta me deja entrar, ¿sí? Esa, esa, ese segundo, esta, ¿cuál es? ¿El de aquí o el de acá? Voy a escribirla. No, es que si la escribo la... Con tilde. La que con e, con tilde. Entonces, miren, cuando yo tengo adjetivo demostrativo, ¿sí? Acompañado de un sustantivo, utilizo este, ¿sí? Si yo tengo un adjetivo demostrativo y no utilizo un sustantivo, sino que directamente hablo, hablo de ese mismo sustantivo, voy a utilizar este, ¿sí? Como cuando ustedes dicen, por ejemplo, esta es mi... Algo romántico, voy a decir, por ejemplo, esta es mi nota y esta está muy bonita, por ejemplo, ¿sí? Entonces, esta de aquí, aquí hace referencia. Digo, esta es mi nota y esta está muy bonita. Miren cómo cambiamos en tema de acentuación en español. ¿Qué sería ahí? Esta es mi nota y esta, esa está, ¿a qué hace referencia? ¿A la nota? A la nota. Muy bien, ¿sí? Entonces, miren, cuando nosotros tenemos ese conocimiento en español, cuando vemos el mismo tema en inglés, va a ser mucho más fácil. ¿Sí? Porque ya sabemos la diferencia entre adjetivos y el verbo. ¿Listo? Tengo acá, por ejemplo, otro, que puede ser aquí, este carro es bonito. No, cambiamos la palabra bonita. Este carro es fino y este alcanza una velocidad de 180 kilómetros por hora. ¿Ok? Digo aquí, este carro es fino y este alcanza una velocidad de 180 kilómetros por hora. Entonces, miren, este con sustantivo, este sin sustantivo. ¿Sí? Sí, sin sustantivo. Entonces, este de aquí, este, nosotros hacemos la acentuación un poquito más fuerte, la de este, aquí hace referencia. ¿A quién hacemos referencia con ese este? En la anterior, digo, esta nota, esta es mi nota y esta está muy bonita. Esa, esta, cuando él le hacía referencia a la nota. Y entonces, este, en esta situación, es el carro. ¿Listo? Entonces, miren, estas cuatro expresiones que nosotros vemos de adjetivos demostrativos en español se resumen en una sola en inglés, que es este aquí, this. ¿Sí? Entonces, yo this lo puedo utilizar con sustantivo o sin sustantivo, sino que directamente con un verbo. ¿Listo? Entonces, ustedes van a encontrar el adjetivo seguido de un verbo, el adjetivo seguido de un sustantivo y luego de un verbo. ¿Listo? Para que, obviamente, cuando lo miren, no se vayan a equivocar. Por ejemplo, yo digo, eso, ese o esa, nosotros lo vamos a resumir con este, con that. ¿Sí? That tiene dos funciones. Una que es función de adjetivo, como lo estamos viendo aquí. Y otra que es función de conector, que indica que. ¿Listo? Que ustedes ya lo van a ver en la mitad de las oraciones. Ahorita vamos a mirar luego unos ejemplos. ¿Listo? Antes de continuar, yo tengo acá, ¿se acuerdan que yo por ahí en algún momento les pregunté qué significaba it? ¿Sí saben qué significa it? Es un pronombre. Sujeto y objeto. Él. Referiéndose a un objeto. Bueno. Pero, ¿cómo tal qué significa? Cuando nosotros hablamos de it. ¿Eso? ¿Eso? ¿Seguros? Bueno. Vamos acá. Yo siempre, cuando explico estos temas, trabajo mucho con la ayuda del diccionario. ¿Por qué? Porque, obviamente, la gente le dice, no, yo no le creo, profe. ¿Sí? Entonces, yo voy a buscar aquí it. It, en temas de pronombre. ¿Sí? Que es lo que nos interesa. Dice aquí, inanimate thing. Y no tiene un significado propio. ¿Sí? Entonces, yo le digo a la gente, cuando a usted le digan, que eso sucede mucho en el colegio, yo no lo esculpo. Cuando le enseñaba los pronombres, le decía el profesor, it significa eso o esa. Entonces, cuando usted llega, va a ver adjetivos de mencionar el profesor, pero es que that también significa eso o esa. ¿Sí? Resulta que este it no tiene una traducción propia en temas de pronombre sujeto. ¿Sí? Entonces, cuando yo tengo it, yo lo voy a llamar pronombre neutro. Pronombre neutro, ¿por qué? Porque lo voy a utilizar para objetos, animales, lugares, en cingulado. ¿Listo? Entonces, cuando yo tengo, por ejemplo, un animal, yo lo puedo reemplazar por it. ¿Sí? Cuando tengo un objeto, lo puedo reemplazar por it, para no repetir varias veces el nombre de ese objeto. ¿Listo? Entonces, cuando a nosotros nos dicen eso, que it significa eso o esa, cuando nosotros vemos that, ¿cómo así? Si es que eso significa otra cosa. Ustedes se dan cuenta, Camilo, que dice aquí, after a preposition, tal vez significa eso o ello o eso. ¿Sí? Pero dice after a preposition. Si yo hablo directamente de un objeto, algo inanimado, ¿sí? Mire, es decir, como sujeto rara vez se traduce al español, ¿sí? Acá it, dice, dependiendo de la conjugación puede usarse como en clítico o no. ¿Sí? Lo o la. Si hablamos de pronombre objeto. ¿Sí? Entonces, acá, por ejemplo, miren, cambio. Entonces, cuando nosotros dicen eso o esa o esta, ¿sí? Aquí, obviamente, depende mucho, por ejemplo, dice aquí, miren, she put the book on it. She put the book on it. Ya como que ya se estaba hablando acerca del libro o se puso a leer el libro. Estaba en hecho. Si es en ello, ahí hablamos on it. Estoy en hecho. ¿Sí? Pero no hacemos referencia como tal al significado propio. El significado propio de este pronombre no tiene una traducción como tal. Implícita como, por ejemplo, yo voy a buscar acá. Se los voy a mostrar para que no digan que yo les miento. ¿Sí? That, miren aquí, ¿sí? El tema de pronombre o adjetivo indica ese, eso, ese o eso. ¿Listo? O aquel, aquella o aquello porque hablamos, obviamente, de algo que está lejos de nosotros. ¿Listo? Entonces, miren que aquí nosotros tenemos pronombre y aquí tenemos adjetivo. ¿Listo? Entonces, en este caso estamos hablando de un adjetivo. Entonces, miren que acá también hablamos, por ejemplo, de conjunción. ¿Sí? El dat que nosotros decíamos y les decía que también significa que. ¿Sí? Cuando hablamos, obviamente, de un conector. Pero ahorita no me voy a meter con eso. ¿Listo? Entonces, yo aquí tengo this and dat. This and dat. ¿Listo? Dat, persona o objeto que está lejos de donde yo estoy. ¿Listo? This, persona o objeto que está cerca de donde yo estoy. ¿Listo? Hasta ahí estamos claros con el significado de estos dos. Muchachos, ¿hasta ahí está claro? Muchachos. Muchachos. Listo. Tengo those. Those va a ser el plural de dat. ¿Listo? Entonces, cuando yo digo those, hablo en plural. Entonces, voy a decir esos o esas. Entonces, objetos, personas o incluso animales que están lejos de donde yo estoy. ¿Listo? Entonces, ahí yo los voy a diferenciar. Bien, sea por la conjugación del verbo to be o por la pluralización del sustantivo. Que ya vamos a mirar los ejemplos. ¿Listo? This, que mucha gente dice this, porque es que yo quiero marcar la diferencia con este. This, de amor pronunciar igual. Si ustedes no me creen, vamos a hacer acá la averiguación. ¿Se alcanza a escucharlo? Sí, profe. ¿Sí? Miren que no habla ni de des, ni de ese, como algunos no. This, es igual. Miren que de hecho la E al final no suena, sino que esta E se convierte en una I. ¿Listo? ¿Cómo lo voy a diferenciar? Bueno, aquí les voy a decir. This y that se van a conjugar con is y el sustantivo, es decir, la palabra que nosotros vamos a referir, va a estar en singular. This y those. Se van a diferenciar porque su conjugación del verbo to be va a ser con are. ¿Listo? O su sustantivo va a estar en plural. Entonces yo, por ejemplo, voy a decir acá lo siguiente. Miren, aquí hablo de lo que les decía. Aquí hablo con el cuadrito, near, far. Near, cerca, far, lejos. Entonces, this and this, that and those. ¿Listo? Acá obviamente les hago como el resumen. Entonces, this and this to indicate that something or someone is your speaker. Es para indicar que algo o alguien está cerca del hablante. Estos dos. Y that and those. ¿Sí? To indicate that something or someone is far from the speaker. Entonces, miren, aquí tengo un ejemplo. Digo aquí, this is my cell phone Huawei. ¿Sí? Miren, está en singular. This is my cell phone Huawei. ¿Qué estoy diciendo aquí? ¿Qué estoy diciendo aquí? This is my cell phone. Mi celular es Huawei. ¿Este es mi celular? Este es mi celular. ¿Qué marca? Huawei. ¿Lo tengo cerca o lo tengo lejos? Cerca. Cerca. Muy bien. These wires are white. Vamos a cambiar esta palabra. Vamos a cambiar esta palabra que mucha gente no sabe qué es wires. Voy a decir, por ejemplo. These keys are mine. O yo puedo decir aquí. Vamos a hacerla más fácil. These are my keys. ¿Qué estoy diciendo aquí? These are my keys. Estas son mis llaves. Estas son mis llaves. ¿Sí? Entonces, miren. Nosotros vamos a pronunciar estos dos. ¿Sí? De una manera muy parecida. ¿Sí? ¿Qué es lo que va a variar? Miren. La conjugación del verbo aquí va a ser is. Acá va a ser are. Entonces, ahí en tema oral yo lo voy a diferenciar. ¿Listo? El sustantivo aquí está en singular. Acá el sustantivo está en plural. En plural. ¿Sí? Yo, por ejemplo, digo acá, miren. This girl eats too much at night. Aquí utilizo verbos diferentes al subir. Digo aquí. Esta chica come mucho en la noche. ¿Sí? Come mucho en la noche. Yo digo aquí. Miren. Acá tengo adjetivo seguido de verbo. Adjetivo seguido de verbo. Acá tengo adjetivo seguido de sustantivo. This girl. ¿Sí? Yo puedo decir. This girls eat too much at night. Estas chicas. ¿Sí? Ya hablo en plural. Lo realizo el sustantivo. En este caso tengo acá el perro. Los perros, miren. This dogs play to root between them. ¿Sí? Estos perros. ¿Qué es el verbo play? Juegan. Muy. ¿Rudo? Entre ellos. ¿Sí? Entre ellos. Vamos a entenderlo hasta ahí, muchachos. ¿Quién es? Los demás. Sí, profundo. Listo. Tengo acá. Ahí estamos a mirar más ejemplos. Les quiero que obviamente vean ustedes como la diferencia entre el singular y plural. ¿Listo? Tengo acá el that y el those. Entonces voy a cambiar aquí. Miren. Cuando yo tengo that o tengo those, yo tengo una expresión que es esta. Over there. Other. ¿Sí? Que indica allá. ¿Sí? Yo digo here, acá. O aquí. Other. Que significa allá. Entonces cuando yo tengo esta expresión, normalmente la vemos mucho en temas, en este tema. Para marcar la diferencia entre cerca o lejos. Entonces yo digo aquí, miren. That person over there is my sister. Es como para yo decir, esa persona de allá es mi hermana. Mi hermana. ¿Sí? Yo por ejemplo decir aquí, yo puedo decir aquí, those guys in the car over there are disturbing the traffic. Esos guys, si saben que es guys, no van a confundir a nosotros. Esos chicos en el carro están molestando el traffic. Están como estorbando, están estorbando en el traffic. Estorbando, sí. Vamos entendiendo hasta ahí, muchachos. Vamos entendiendo. Sí. Listo. Digo acá, por ejemplo, acá tengo algunos ejemplos. Entonces, miren. Yo aquí tengo la expresión over there y acá tengo la expresión here. ¿Sí? Entonces yo digo, miren. This shirt here has wheels and that over there not. Yo aquí digo, esta silla. ¿Están las sillas? No. Esta silla porque está en singular. Ah, sí. Esta silla. ¿Está cerca o está lejos? Está. Cerca. Cerca. Tiene. ¿Sí saben que es wheels? No. ¿Ruedas? Ruedas. This shirt here has wheels and that over there not. That over there and that over there not. ¿Tiene o no tiene? No. No tiene. Entonces digo, this shirt here has wheels and that over there not. ¿Sí? Hay la otra no tiene. Entonces acá, por ejemplo, digo, miren. Aquí utilizo ambos como en contraste porque muchas veces en los servicios que vamos a hacer, vamos a hacer algunos. Una parte con un adjetivo demostrativo, bien sea en singular o plural, y la otra con otro diferente. Lo tengo aquí, miren. These people are my students. ¿Sí? Aquí lo diferenciamos, miren. These people are my students. ¿Ay, qué estoy diciendo? ¿Esas personas son mis estudiantes? ¿Esas o estas? ¿Estas personas? Estas personas. Estas personas. Estas personas son mis estudiantes. Those elegant people over there are my colleagues. ¿De ahí? ¿Qué sigue? Those elegant people. ¿Sí saben que es elegant people? Elegante. Gente elegante. ¿Están cerca o están lejos? Those elegant people over there. Cerca o lejos. Están lejos. Are my colleagues. ¿Son de mi colegio? No. ¿Sí saben que es cólics? No. ¿Los demás no saben? Colegas. Colegas. Son mis colegas. ¿Listo? ¿Estamos claros hasta ahí? Sí, profesor. Listo. Entonces, miren. Yo aquí tengo varios ejemplos, ¿no? Algunos con verbos diferentes al chubí, pero normalmente la mayoría están con verbos chubí. Entonces, digo aquí, miren. She's buying that house over there, but her parents buy this apartment. Sí, entonces, ella está comprando esa casa de allá, pero sus papás compran este apartamento. ¿Sí? Vamos a hacer... Vamos a hacer algunas. Vamos a mirar otras acá, miren. Digo aquí. This dog... ¿Qué es esto? This dog plays road with me. Este perro. This dog plays road with me. Este perro juega rudo conmigo. ¿Sí? Aquí, por ejemplo, digo aquí lo siguiente, miren. El dat a manera de conector. Cuando ustedes ven el dat a manera de conector, siempre lo van a dar después de un verbo y seguido de un pronombre. ¿Sí? Miren acá. Lo tenemos aquí. Y lo tenemos acá. ¿Sí? Que yo digo, quiero decirte qué o quiero que sepas qué. ¿Sí? O sé qué tal cosa. Por ejemplo, I know that you are good students. ¿Sí? Este dat va a decir qué en este caso. ¿Listo? Pero pues esto no viene al tema que estamos trabajando. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, yo digo acá. Miren aquí. Espérenme que aquí yo tengo unas oraciones que no tienen nada que ver con el tema. Si yo voy a decir, por ejemplo, lo siguiente. Tengo aquí, that person there is my friend. ¿Qué estoy diciendo aquí? That person there is my friend. ¿Qué estoy diciendo ahí? That person there is my friend. ¿Esta es esa o esa? ¿Qué era that? Esta persona, profe. That is my friend. That is my best friend. ¿Qué era that? ¿Sí me preguntaron? ¿Esa persona, profe? ¿Esa persona está cerca o está lejos? Cerca. Ah, la estás llamando. ¿Esa persona? ¿Está cerca o está lejos? Está lejos. Está lejos. Cuando ustedes ven there o over there, quiere decir que está lejos. Entonces, ¿esa persona allá es quién? My best friend. ¿Es? ¿Qué es best friend? Mi mejor amigo. Es mi mejor amigo. ¿Listo? ¿Vamos claros hasta el momento? Mi mejor amigo es, profe. ¿Hasta ahí estamos claros? Sí, sí. ¿Por qué? Digo esta oración, miren. This street is very, very noisy. ¿Sí saben qué es street? No. Entonces, ¿qué estoy diciendo aquí? This street is very, very noisy. Es muy, muy. No, no sé qué significa. Es noisy. No, sí. No, sí. No, sí. No, sí. No, sí. Ruidosa. Ruidosa. Muy bien. ¿Vamos claros hasta ahí? Listo. Digo acá, por ejemplo. Esta oración, miren. Those cards. ¿Sí? Siempre vamos a ver el singular del plural porque el sustantivo está plural. Miren. Those cards there are blue. ¿Qué estoy diciendo aquí? Those cards there are blue. Esos carros. Esos carros. Son razones. Esos carros. ¿Dónde están los carros? ¿Aquí o allá? Allá, lejos. ¿Son? Azules. Son azules. ¿Listo? Vamos, claro. Si está ahí, muchachos. ¿Está entendido? Sí, profe. Listo. Vamos acá, entonces. Ah, el otro semebre, miren. Digo aquí, miren. This is my house. ¿Sí? And these are my bikes. This is my house. And these are my bikes. Esta es mi casa. Y estas son mis bicicletas, mis bicicletas. Y estas son mis bicicletas. Muy bien. ¿Listo? Vamos, claros. Para ahí tengo, por ejemplo, otra. Miren, digo aquí. This house is big. But that house there is small. Ahí hago la comparación entre dos cosas, ¿no? Entonces, this house is big. And that house there, o over there, is small. ¿Esta casa es grande? ¿No? Pero. Pero. La otra es pequeña. Sí, aquí lo tengo ya. Por eso, pero aquí, ¿qué estoy diciendo? This house is big, but that house there is small. No. Pero es. Esta casa es grande. Pero esta es. Entonces, hasta aquí que estoy diciendo. This house is big. Esta casa es grande. But that house. That house. ¿Está cerca de la derecha? No entendí. Por eso es que estamos en esta oración, pues que creo que es que escucho huya de fondo, no sé de quién es, entonces, por eso es que. Profe, pero esa casa. Es que estamos diciendo, this house is big, ¿cierto? Hasta aquí está claro. Esta casa es grande. But. Pero. 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 Pero esa casa es pequeña. Pero esa casa de allá es. Hágan de cuenta. This house is big. Hágan de cuenta que ustedes van a un barrio. Estamos buscando una casa, ¿cierto? Y entonces usted empieza a mirar opciones, ¿cierto? Entonces, yo creo que this one is good or this one is not because. Entonces, usted empieza a mirar, ¿cierto? Entonces, si me gusta esta porque tiene tantos cuartos, los cuartos son grandes. Y no me gusta esta porque es pequeña. Acuérdense que uno siempre está comparando. E incluso cuando uno compra un televisor, ¿sí? Este me gusta porque es de 75 pulgadas, pero este otro no porque es de 32. ¿Sí? Pero el de 72 vale 6 millones y el de 32 vale 1. Y yo tengo uno, ¿sí? Entonces, uno empieza a hacer como esa comparativa. Los pros y los contras, ¿sí? Entonces, aquí, cuando nosotros hacemos esa comparativa, hacemos mucho en el uso de los adjetivos. Entonces, por ejemplo, miren acá. Those cars are lo que iría de parking lot. Parking lot es parqueadero, para que lo sepa. ¿Listo? Entonces, those cars. ¿Están cerca o están lejos? Los pros. Those cars. Entonces, ¿cómo traduciría yo esa frase? Those cars. Esos carros. Esos carros. Están. Located es ubicados, localizados, ¿sí? En este caso, pues, vamos a... Ubicado en el parqueadero. En el parqueadero. Entonces, those cars are located at the parking lot. Estos carros están ubicados en el parqueadero. ¿Listo? Vuelvo y hago la comparación, miren. This motorcycle is a Suzuki and these cars are Chevrolet. ¿Qué estaría diciendo yo ahí? This motorcycle is a Suzuki and those cars are these cars? ¿Cómo? Esas motocicletas son Suzuki. O sea, marcas Suzuki. Miren bien. This motorcycle is a Suzuki. Esa motocicleta. 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 Chevrolet y estos carros son Chevrolet están cerca o están lejos ambas cosas están cerca o están lejos lejos seguros usted está para enfrente a ellos this motorcycle this is a su suki motorcycle and this de pronto les puede tener al ladito this usted puede decir por ejemplo puede mencionar es que aquí podemos cambiar varias cosas entonces yo por ejemplo puedes ir aquí desde aquí this is a motorcycle and that one over there is a helicopter en uno está diciendo algo cerca y el otro está haciendo el colegio this is a motorcycle estoy diciendo ahí esta es una moto si and that one over there y ese de allá es que es que es un helicóptero y ese es un helicóptero y hago la comparación si entonces mire yo le decía a los muchachos el día lunes a un grupo que tuve que están viendo pues algo muy parecido nosotros con verbo to be podemos aplicar muchísimas cosas podemos aplicar los seis contextos que yo les dije si presentarnos desde nuestra edad de dónde venimos a que nos dedicamos que provee que nos gusta que nos gusta cierto podemos hablar de nuestra personalidad podemos describir cosas que tenemos a nuestro alrededor que también aquí estamos trabajando acá pues inicialmente incluido traigo algunos otros verbos para que usted lo vayan conociendo pero como tal su énfasis principal es es que es el uso del que estoy diciendo aquí me lo podría repetir profe no no y this are your houses but this is my apartment esa es tu casa te voy a decir aquí these are your houses 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 pero este es un apartamento vamos entendiendo hasta ahí muchachos este tema nosotros lo le cogemos más más la práctica haciendo ejercicio esto no es de la teoría ni nada soy no haciendo ejercicio nos damos cuenta listo pues que vamos a hacer a continuación aquí obviamente yo les voy a enviar este material de hecho este material ya está ya está subido en territorio si ustedes pueden acceder al ahorita ahorita les va a mostrar les voy a mostrar cómo acceder listo vamos a hacer vamos a hacer lo siguiente vamos a hacerlo vamos a hacer desde unos ejercicios muy básicos y vamos avanzando en los ejercicios pues ya un poco más completo listo la idea es obviamente que pues vamos adquiriendo como tal es experiencia vamos a trabajar primero con dice y con datos listo vamos a trabajar primero los singulares vamos a trabajar estos dos y luego vamos a traer con los otros dos listo entonces tenemos aquí este ejercicio complete this or that entonces cuando nosotros tenemos la manito y el y la imagen la imagen hay al laito la manito está cerca o está lejos cerca está cerca si yo tengo la manito y unos punticos y la imagen un poquito más alejada está yo ahí lo que va a mirar es entonces tengo 10 ejercicios 10 oraciones en las cuales yo voy a decir dad voy a decir listo cualquiera de estos dos vamos a hacer este de acá primero pero me lloro whatsapp aquí porque no lo tengo no lo tengo bien que abierto voy a enviarles este enlace y vamos a trabajar este otro medio aquí vamos a trabajar otra vez nuevamente look and write this or that entonces ustedes se dan cuenta obviamente igualmente la manito si la imagen está cerca o está lejos usted ya define listo vamos a elegir aquí dice verdad listo aquí hay una partecita donde ustedes tienen que agregar verbo subir en las primeras las primeras seis imágenes ustedes tienen ella el verbo sub incluido ciencias en dar is o dices en la siguiente ustedes van a decir look and write usted para primero verbo subir el adjetivo demostrativo sí y luego ya responden con it y en la negación o la afirmación del verbo siento usted por ejemplo dice aquí por ejemplo is this or is that an octopus es y es iris or no y dicen dependiendo de lo que vamos a mirar listo y acá en la parte de abajo vamos a trabajar con los que son el plural listo listo el micrófono abierto que me colabore por favor es súper entonces tenemos a caminar el look right and look and write this or dos aquí vamos a trabajar igualmente muy parecido a este otro ejercicio a este de acá sino que la diferencia es que aquí vamos a trabajar los plurales listo vamos a trabajar dice or dos te va a mirar si están cerca o están lejos listo y acá hacer la misma pregunta si acá trabajamos con y si con dato con dis y acá vamos a trabajar con ar dos or this listo el otro singular y aquí pues vamos a completar esperen a ver si si deja que esté espérame que se está este está todo extraño este no deja no deja editar espérenme yo les busco otro más divertido vamos a utilizar este este acá aquí vamos a escribir listo vamos a escribir si es singular o es plural aquí tenemos los cuatro bien this that this or dos listo vamos a completar estos entonces yo le voy a enviar este enlace también para que trabajemos estos y ahorita trabajamos otros ejercicios que ya tenemos frases completas y tenemos obviamente que interpretar si está cerca o está lejos si hablo en singular o si hablo en plural listo estamos claros de lo que tenemos que hacer muchachos muchachos está entendido